Todas las mañanas entra por mi ventana el señor son Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días, alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor sol Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Y yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Querida Querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven Hey, querida Ay, querida Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Ay, dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Tú, ven a mi soledad ¡Súbale! Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Ella me pregunta Que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No, no tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Tú eres la tristeza Y de mis ojos Que lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Me miro en el espejo Y veo mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy Porque siempre estoy Prefiero estar dormido Que despierto De tanto que me duele Que no estés Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Noa, 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 noa vamos a bailar. ¡Vamos a noa, 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 noa vamos a bailar. ¡Súpele! Vamos a Noa, 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 Vamos a Bailar. ¡Ay! Por poco me caigo. Gracias por ver el video.